Ha sido tan hábil en inocular el miedo que muchas personas que se emigran o se exilian pues sencillamente se llevan el miedo en la maleta. También está ocurriendo con muchos gobiernos que miran hacia otro lado, a veces por intereses económicos, a veces para no meterse en problemas con la administración de La Habana. Entonces lo que les estoy pidiendo es el amor alzar la voz, de no dejarnos solos, de condenar la falta de derechos que está sucediéndose dentro de la isla. El gobierno ha hecho un mal cálculo político, pensaba que si nos dejaban salir quizás bueno existía la posibilidad de que no regresáramos o la posibilidad quizás de que como figuras de la oposición perdiéramos prestigio fuera. Pero lo que estoy viendo es un aumento de las voces, mucha gente siendo convencida por voces como Rosa María Payá, como Berta Soler, como esta servidora. Así que si el cálculo político fue dejarnos salir para perdernos o para disminuirnos, todo va a ser lo contrario. Esa es la opinión de las personas que nos asumaran en este caso. Pero Graciela, ¿qué piensas? Tú eres de Brasil, en Brasil ella tuvo la primera manifestación que fue un acto de repudio exportada de Cuba. Yo recién hablaba con él que en Brasil también hubo una dictadura, un comunismo que duró 10 años. Y yo creo que la gente se debe de revelar, hubo muchas muertes y muertes de los principales artistas, hasta Chico Boar, que los metieron presos. A mí me parece ridículo y la gente tiene que salir a hablar. El punto de ser mercenario, por ejemplo, estaba recordando que el grama, el barco grama que sale de México, de Tuxpan, fue con el dinero de Carlos Pío Socarraga y también con inversionistas mexicanos. O sea, la mayoría de las revoluciones siempre son apoyadas desde fuera porque obviamente desde dentro no pueden. Tú eres puertorriqueña y tú eres argentino. Sí, Marín, les voy a decir que no es fácil dejar el país en donde uno está, dejar el hogar, los alrededores, dormir. Yo estoy segurísima que Joanny Sánchez tiene pesadillas todas las noches, que ella se mira sobre el hombro para ver quién le va a tirar el puñal por la espalda, quién va a ser el primero que se atreva en agredirla. Ella por el resto de su vida va a estar mirando y con mucho miedo de lo que le puede pasar. O sea, que ella está en una causa que la mayoría de las personas sí es su causa, pero nosotros la hemos convertido en el ídolo de esa causa. Pero no es mucho peor en Cuba. Bueno, mucho peor, pero déjame decirte, no es fácil, lo que estoy tratando de decir, yo viajo muchísimo. Pero en Cuba la pueden venir, levantar y desaparecerla en cinco minutos. Sí, pero es más fácil si la asesinan fuera del país. Pero no con ella. Pero fuera del país, entonces no se le echan la culpa a los propios cubanos y el gobierno está triste. La montaron en un auto, le partieron un diente a ella. Claro, pero ¿no se vive en miedo siendo como ella en Cuba? Sí. ¿Mucho más que acá? Todos los días, a toda hora y todos los días. Pero para mí que ya las 24 horas al día no importa en qué lugar del planeta Tierra ella esté, ella va a estar por el resto de su vida con ese temor de lo que le va a suceder a ella. A mí hay siete damas de blanco, las arrestaron, hay dos desaparecidas, les quemaron las camisetas de Laura Poyán y hay dos que ni siquiera se sabe dónde están. Eso pasa a diario. Exacto, y además yo creo que lo que Giovanni debe estar pensando también es cuál va a ser su repercusión al regresar. Como ella misma lo dijo, ella sabe que el gobierno se equivocó ahí, pensó que al dejarla salir, ella se iba a quedar acá, se iba a deslumbrar con lo que ocurre en el mundo y se iba a quedar ahí, que se la iban a sacar de encima. Pero ella regresa y creo que las consecuencias van a ser bastante complejas. Pero además para mucha gente que por ahí no entiende cómo funciona el sistema este de los blogueros, Mari, a todo bloguero en este país, no solo en este país, en el mundo, ese es el trabajo que tienen. Se les paga por publicar cosas, artículos como Pérez Hilton en el caso de la farándula, como cantidad de gente que tiene un blog, da su opinión y automáticamente hay gente que le gusta eso y pone dinero, invierte, da publicidad, lo que sea. O sea, así funciona el sistema de los blogueros. José Daniel Ferrer, que es un luchador dentro de Cuba, te acaba de mandar un texto, léelo. Lo está enviando a todo el mundo y dice, no temo morir luchando, prefiero muerte por luchar por la libertad de Cuba que morir por otra causa, pero temo salir con cubanos o extranjeros que aterrorizados luego justifiquen mi asesinato. Y él es el hermano de uno de los 75 que está aquí, es el que está luchando en Cuba, que ha pasado mucho también. A ver, me queda Jackie, que... Ah, voy a Bárbaro, y después Jackie y Cecilia. Bárbaro, ¿cómo estás y qué piensas? Bien, bien. Primero que nada, mi saludo para usted. Dígame. Yo no sé cómo la radio y función de este país, no le han dado a usted un programa, que usted fue la primera mujer que hizo un toro yo aquí en este país. A mí, a él está libre de llegar. Gracias, gracias. ¿Qué piensa sobre el té, Flora en Cuba? No es lo mismo, no es lo mismo, mire, 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 no es lo mismo. Todas las personas que están ahí me respeto, pero no es lo mismo. Estar en Cuba, estar en Cuba y estar aquí, de aquí, ese señor me respeto para el Perú. Cuando, para luchar de Cuba hay que salir de aquí y ir para Cuba, no aquí. Le digo porque yo estuve 15 años preso. Ah, ok. ¿Oye? Ok, él dice que debe de ser desde allá, no desde acá, Ramón. Bueno, debe ser de todos lados, pero principalmente de Cuba. Nosotros todos tenemos que luchar. Eso de que solamente lo dentro de Cuba y nosotros esperar a que Cuba sea libre, no, no, no. Hay que remangarse la manga y la camisa y trabajar todos los días apoyando a los que están luchando dentro de Cuba. A ver, me queda Cecilia y Jackie. Yo primero, bueno, yo soy cubano-peruana. Yo nací en Cuba y me crié en Perú y tengo un gran respeto por esta lideresa de la oposición. Creo que el gobierno cubano está mostrando una vez más sus bajezas y que en esta campaña de desprestigio, que es lo que está haciendo, está basándose en difamación. Porque lo que están diciendo sobre ella se llama difamación, infundios, infamias. Pero no le está saliendo al revés. A mí me parece que la caricatura, por ejemplo, que yo pude ver ayer hasta a Berta Soler, la insultan despectivamente con insultos racistas. No le está haciendo al revés. A mí me parece que el tratar de descalificarla porque no tenían otra que dejarla salir con esta nueva reforma migratoria, me parece que está teniendo más credibilidad de la prensa mundial. Pero María, lo que pasa es que la están desacreditando dentro de Cuba y en Cuba sola, pero solamente reciben la información que les da el gobierno a través de los medios. Entonces no hay forma de que la gente pueda comparar. La están tratando de desacreditar en el exterior. Mira, en Brasil, tenemos el que se quedó el otro día. No sé si lo puedas pedir, Mari, para ponerlo. El byte de la presentadora, que son 30 segundos, donde ella le dice al pueblo brasileño, apreciamos a Chávez, apreciamos a Fidel Castro, pero despreciamos el derecho del pueblo cubano a expresarse libremente. Ustedes, los que le dieron... ¿Dónde fue eso? Yo lo preparé, no sé si Cachito lo tiene por ahí. ¿No? Sí, lo tiene Sebastián. Bueno, ella dice, ustedes, los que le dieron ese meeting, los partidarios del comunismo, si ustedes creen que ese es el paraíso, ¿por qué no se van a vivir allá? Eso fue una presentadora en plena televisión brasileña. O sea, yo me crié en este país, yo vine de tres años, yo no sé lo que es Cuba, en realidad, solamente por las referencias de que me crié entre cubanos. Pero, volviendo a lo que estaba diciendo la señora por el teléfono, ¿qué hubiera pasado? Pienso yo, si un pueblo completo se hubiera revirado, ¿no? Y hubiera, se hubiera revelado. ¿Hubiéramos tenido una dictadura tan larga? Lo que pasa es que no todos somos héroes, no todos somos Giovanni Sánchez, no todos tenemos los pantalones que tiene ella. Pero debíamos haberlos tenido. Pero déjeme decirle que no se puede desconocer el tiempo cuando nadie escuchaba los miles y miles de presos políticos, los miles y miles de fusilados. El cubano se ha dado una cuota de sacrificio muy grande cuando nadie escuchaba. Ahora vemos los disidentes, apoyamos a Giovanni Sánchez, a Pallá, los que están luchando dentro de Cuba, o sea, Daniel Ferrer, a todo el mundo. Pero había un tiempo que nadie escuchaba que el sacrificio fue tan grande que nosotros tenemos que mirar nuestros ojos hacia allá. Así se llama el documental de Néstor. ¿Cuándo se empezó a escuchar realmente? Cuando la tecnología, cuando el mundo empezó a recibir los mensajes de dentro de Cuba y también de nosotros, de lo que estaba pasando dentro de Cuba a través de la tecnología. Hay un documental del director que, bueno, ya murió el cinematógrafo de Hollywood, que es cubano, fue Néstor Almendros, que se llama Nadie Escuchaba, fue hecha en francés y era exactamente eso, hace como 10 años o 15. Tania, ¿cómo estás? ¿Y qué piensas? Sí, buenas tardes, María Lara. Mire, yo estoy de acuerdo en que ella haya podido salir de Cuba y es una muchacha muy valiente que se ha enfrentado con la pluma, con todo su pensamiento. Ahora, lo que sí yo creo en todo esto es que desde aquí adentro la deben de apoyar un poquito más. Porque no es fácil que todo el mundo diga, hay que tumbar a Sidera, hay que hacer esto. Eso es un movimiento que está repudiado por todas las personas que están allí en ese país. Es un movimiento bastante pequeño. Si los que están aquí, que tienen una visión tan amplia, no se unen para ayudar la voz de ellas, caballero, la voz de ellas queda pequeña, tanto para Cuba como para el mundo interno. Porque desde aquí es muy fácil decir muchas cosas. Yo llevo mucho menos tiempo aquí en este país y es muy fácil ir a su adversario, poner la planadora, poner esto, poner lo otro. Ese no es el objetivo, esto cae como una burla y eso lo coge el gobierno cubano como un deporte para que vean lo estúpido que somos los que estamos aquí. Pero tengo entendido que Isabela se ha arrepentido. El ritmo que está haciendo ella, proclamando todos sus ideales. Ok, tengo entendido que Isabela se ha arrepentido, que Vigilame a Mil no va a ser una manifestación. Bueno, yo acabo de ver a Isabela por la mañana. Nosotros fuimos a sacar un permiso ahora por la mañana para hacer una manifestación de apoyo a Giovanni Sánchez. ¿Con Isabela? Apoyo a Giovanni Sánchez a la hora que esté el acto, a las 2 de la tarde, frente a la Torre de la Libertad, el 1 de abril. Le invitamos a todos tus televidentes a que estén presentes para darle un fuerte apoyo a Giovanni porque los maceítos y los comunistas también están sacando los permisos para ir a hacer sus actos y sabemos que son sus actos de repudio. Si Isabela ha dicho que es lo que quiere hacer, es una conferencia de prensa para dar su punto de vista, lo cual yo creo que tiene su derecho y nosotros debemos apoyar ese derecho aunque estemos en desacuerdo con el mensaje que pueda dar. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú piensas que ella va a volver a Cuba y que en Cuba le van a abrir las manos como antes, como cuando se fue y no le van a hacer la vida imposible? Porque ella tiene demasiada poder ahora. Pero digo, ahora no va a ser mucho peor porque el gobierno se siente amenazado por todo lo que dijo y ella realmente dijo mucho más de lo que decían sus blogs. Giovanni Sánchez corre un gran peligro. El régimen de Cuba ha venido exterminando a la dirigencia cubana poco a poco. Corre un gran peligro porque ahora lo que ha sucedido con esta, entre comillas, y apertura de permitir a estos dirigentes salir es que el mundo está viendo que el protagonismo de la lucha cubana está allá adentro, que tiene rostros visibles y que además esos rostros dan mensajes progresistas. Por lo tanto, cuando ella regrese sí corre. Ella ha dicho lo mismo y sigue diciendo lo mismo y ella sí le hacen la vida imposible todos los días, pero ella sigue adelante, pero sí tiene miedo cuando regrese porque me imagino que la cosa va a ser peor. Pausa y volvemos. ¿Seguro? Dios quiere aquí.